Chiquilosa 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 Pienso quedarme a tu lado mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos Una luna en el armario, tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética para dejar la manada planética La luna llena como una fruta, da consejos, no se escucha Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos también llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños, ricos, yo sé lo que quiero Pasarla muy bien y portarme muy mal en las brazos de algún caballero Una luna en el armario, tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio antes de irte a dormir Antes un casa y la una, la loba en celos, saluda la luna Puedes andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez Le corrupción mondial, tiene ganas de irte a dormir Si, miro, se va en celos, debes andar Si, miro, se va en celos, chivas, si, miro, se va en celos E saluda, es especial Pídala, también tan, 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 tan Deja que se coma el barrio, antes de irte a dormir Deja que se coma el barrio, antes de irte a dormir